con, ay no, este tema me tiene particularmente mortificado, fíjate. Ya ven que el fin de semana, pues, pues, bueno, salimos unos días y no estábamos en en la normalidad, en la rutina, entonces no vi el domingo el programa de Masterchef México, ¿Va? Yo estoy viendo dos, estoy viendo el Masterchef México y estoy viendo el Masterchef Latinos. Sí. Me gusta más el de Latinos, porque son adultos y son más divertidos y son más liosos y acá, no sé. Nunca me encantan los programas de chamacos de plebes, porque siento que de alguna manera los obligan a ser adultos en un formato, y desde ahí no estoy de acuerdo. De hecho, esos formatos en algunos países ya se han cancelado por lo que les estoy diciendo. Pues miren, yo la verdad, creo que aquí hay que poner muchísimo cuidado y es muy peligroso lo que sucedió el domingo pasado en la televisión abierta de México, y esto realmente tendrían que poner atención derechos humanos, tendría que poner atención muchas organizaciones, porque lo que vimos en pantalla no puede ocurrir y no se puede normalizar. Ahorita les puse en pantalla al Chef José Ra, que es este chef que es muy popular por los chocolates en México. Le llaman que es uno de los chefs chocolateros más famosos de este país. Bueno, eso en realidad no viene importando porque lo que va, lo que vamos a decir a continuación no tiene que ver con su prestigio no como chef. Ni como hace los pasteles, ¿no? Ajá, estamos hablando de un comportamiento que fue incorrecto. Resulta que están haciendo el programa con estos chamaquitos y entonces los ponen a hacer diferentes retos para que vayan ganando algunos de ellos la posibilidad de no ser eliminados, de subir al famoso balcón de MasterChef y dejarlos ahí que no y que no estén peligrando para salir del concurso. Pero entonces al final se quedan cuatro participantes, se quedan en los últimos cuatro con su mandilito negro y entonces de ahí va a salir una persona, uno de ellos. Y finalmente ya se sabía porque sí se ubicó bien quién lo hizo mal, quién presentó unas calabazas crudas y todo. El niño estaba muy conmovido, él sabía que le iba a tocar y que no había escapatoria. Entonces cuando ya van a eliminar en la pantalla cuando ponen el expulsado pusieron Felices Pascuas, es decir, implementaron esto que implementan en la academia que dicen hoy no hay expulsado, ¿no? Hoy no sale nadie y no hay expulsado. Y todos aplauden, hebra, o como si el público de la tele estuviera esperando eso, Exactamente. Y entonces pues vaya sorpresa que uno de los niños dentro del allá en el balcón le dice a una a uno de sus compañeros le dice pues yo quise el esfuerzo. Pues sí, todo lo que trabajaron. Y ese niño lo único que hizo fue decir una gran verdad, ¿no? ¿Qué se oye? Se oye como Gissel. Sí. Sí. Algo se oye. Ah, es el ventilador de mi compo. ok. Bueno, entonces resulta que este en que estaba el niño dijo dice que no que por qué así, ¿no? Entonces yo digo este chamaco tiene toda la razón, tiene gran sentido común, efectivamente dio que hice el esfuerzo, o sea, desde un principio les debieron decir hoy no va a haber expulsado, vamos a jugar, vamos a hacer huevitos de pascua de chocolate, vamos a hacer esto, ¿no? Previamente a eso el chef José, yo no sé si ese día él iba muy enojado con la vida porque les gritó horrible que por qué le pegaban al chocolate, que eso no se debía de hacer, pero a grito pelado, de lo más corriente que puede ser, pero cuando ya escuchan eso de este chico, entonces le dice el chef José Erra, lo empieza a regañar y más que a regañar, lo empieza a humillar públicamente, le empieza a decir a este chamaco que su lugar lo puede ocupar a cualquiera, que a la siguiente se va a ir, que cómo se le ocurre y se me decía muy estúpido la verdad, perdón, chef José Erra, pero se me hace muy estúpido decirle a un niño, ¿verdad señor? Sí, ¿verdad señor y señor? Y yo decía, es que no estás hablando con un señor, estás hablando con un menor, estás hablando con un chamaco, estás hablando con alguien que debería estar jugando en su casa y no estar tolerando a unos hinchas chefs que te quieren humillar. Pero aparte eso de que si te, hay muchos como escupando tu lugar y nomás me da la gana y te vas, es como muy Sergio Andrade, ¿no? Claro, muy de, te estamos haciendo el favor, te estamos haciendo el favor y entonces tienes que tener un comportamiento perfecto y tienes que hacer exactamente lo que tú tienes que decir, no son chefs, o sea, son niños, no tienes idea además si cuando crezcan su vocación va para allá, muy posiblemente no, o sea, muy posiblemente se van a dedicar a otras cosas y la experiencia de los chefs fue simplemente eso, jugar a ser chef, a ser chefcito, a ser, a imitar, pero no son adultos, no los puedes tratar así, no les puedes humillar en la televisión abierta, yo no me imagino a este chamaco yendo a su escuela después y que los mismos compañeros que además a veces son muy crueles le empiecen a decir eh, cómo te humillaron en máster, mira lo que te dijeron, mira te corrieron, mira te dijeron acá, o sea, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, esto no es normal, no podemos normalizar que en un programa de televisión chefs adultos maltraten así a sus participantes, esto no puede ocurrir, me sorprende además que nadie de sus compañeros lo haya hecho entrar en razón y le permitan tener esa actitud a este chef chocolatero llamado José, o sea, Tatiana que tantos años ha defendido los derechos de los infantes y que tiene hijos debió levantar la voz y decirle oye, vamos a calmarnos, ¿no? vamos a no gritarles y vamos a no maltratarlos porque no fueron ahí para ser maltratados, fueron ahí para jugar, a cocinar pero no a ese maltrato y yo no soy el único que está levantando la voz muchísimos televidentes que vieron MasterChef México el domingo han estado indignados en redes sociales y lo han dicho y estoy en ese grupo y sí creo que este hombre no debería estar en las siguientes temporadas porque no tiene tacto para hablar con la gente ya me enojé ya tengo que ahorita pues es que no Jesús eso también es violencia contra un menor dice él claro totalmente de acuerdo es que por eso luego andan como Alison Loss que quién sabe qué le pasó en las novelas que ya no quiere volver exacto lo dio para toda su vida porque no les dan un trato digno si te tratan bien desde niño si está trabajando porque es un trabajo finalmente y lo tratan bien pues va a aprender a amar la televisión de otro modo pues no y ese es abuso porque yo te aseguro que eso mismo no se lo dice a un participante adulto porque le gritas a un participante adulto y corres el riesgo que va y te rompe un trancazo a Laura Zapata o a Pati Navidad ajá a ver van como Winnie's Mini te dan tu cachetada ahí mismo entonces no esas cosas no y además en un medio masivo en una en una concesión no no puedes hacer esto o sea hay ciertas líneas hay ciertas reglas y una señal que decía ser con valor tendría que estar cuidando efectivamente y yo lo entiendo como a la misma producción no se le ocurrió quitar esa parte del programa no te digo en varios países las ediciones de niños están prohibidas porque se han dado cuenta de lo que dañan a esos chamacos en varios países ya no pueden hacer versiones kits los desmayos del Philip otra vez nos manda un super chat dice un chef con discapacidad había dicho que él era así o sea que ya tiene antecedentes mira pues es que y luego dicen es que los chefs gritan así no es como cuando un día me dijo un productor de Televisa y me dijo pues es que aquí nomás se tiene que gritar yo dije pues con quienes tratas o sea si no tratas con una persona pensante y educada yo no sé quienes crees que son tus subordinados el grito es otra forma de violencia claro que sí y lo normalizan tanto en la televisión normalizan tanto que trates mal a la gente normalizas tanto hablarle así a los niños que diferencia la verdad mira que pequeños que antes tampoco es mi programa consentido porque a los niños los ponen a cantar canciones de adultos y se me hace terrorífico pero bueno al menos tú veías a una Verónica Castro totalmente amorosa empática que cada que le tenían que correr a uno Verónica lloraba porque le dolía que los niños sufran ¿no? pero ahora en Azteca están permitiendo que un chef de quién sabe cuántos años 40 o 50 años que tenga ese señor venga y humille a sus participantes que cosa hagan algo hagan algo yo sé que este programa lo ves Andrés Mester de TV Azteca Sandra haz algo no puede volver a pasar algo así no ahí está Anarjona nos manda 50 estrellas saludos felicítenme por favor es mi cumple hola Anita feliz cumpleaños muchas felicidades Olivia de la Cerda dice ahí les envió sus 20 no perdón sus 200 estrellas gracias muchas gracias para tus caguamas me voy a hacer fama de caguamero y hace quién sabe cuánto que no me tomo una caguama no me tomo una caguama no me tomo una caguama